250 gramos de azúcar 1 limón 100 gramos de fécula de patata 1 cucharada de vainilla 6 huevos Piña y su zumo Nata Nos lavamos las manos Ponemos el horno a 160 grados Hacemos el zumo de limón Separamos las claras de las yemas Donde hemos puesto las yemas Ponemos el azúcar y el zumo de limón Lo batimos hasta que quede bien disuelto Ahora hacemos las claras a punto de nieve Si añadimos una pizca de sal Ayuda a que queden más espesas Vamos incorporando las claras a punto de nieve A la pasta anterior Poco a poco De abajo a arriba Y siempre en el mismo sentido Ponemos la fécula de patata Y la vainilla En un colador La añadimos a la pasta La añadimos a la pasta Y vamos mezclando Untamos un molde con mantequilla Y harina sin gluten Ponemos la pasta Ponemos la pasta en el molde Lo ponemos al horno Entre 45 minutos y una hora Para saber que ya está cocido Lo pinchamos con un punzón fino Cuando sale limpio Es que ya está cocido Lo sacamos del horno Y lo dejamos enfriar Mientras se enfría Cortamos la piña En trocitos pequeños Cuando está frío Lo cortamos por la mitad Ponemos los trozos de piña Y su zumo Lo montamos Y lo cubrimos Y lo cubrimos con la nata Por encima Y por los lados Se puede hacer una decoración Con vainilla de color Y ya está Listo para comer Mmm 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 Gracias.